Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al video número 2 del proyecto del BMW. Ya hoy comenzamos con las modificaciones. En este caso, pues son un poco más de detalles lo que le vamos a hacer. Le vamos a pintar todo lo que es color negro, básicamente, en la carrocería, lo que son bumpers, las venillas de las puertas, todo eso. Y también le vamos a dar una pulida general al carro. Entonces eso va a aumentar bastante la apariencia del carro, ¿verdad? Va a mejorar bastante. Entonces eso es algo que era bastante necesario y que sí quería hacerle, porque la verdad el color sí está un toque como perjudido. Entonces ahorita vamos a ver un poco el proceso y por supuesto algunas tomas ahí súper épicas, cinemáticas. Entonces ojalá que todo salga bien y que no nos jalemos ninguna torta, ¿verdad? Entonces nos vemos dentro de un rato y eso sería todo. Pura vida. Dile que no me gustó, eso sería todo. ¡Bien! ¡Easy! Ok, ven. Detalles como estos son los que le estamos pintando de negro. Lo que hicimos fue como... Lo que hicimos fue como enmascarillar estas varas para poder pintar las partes negras. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en todos los negros. Y ahorita le estamos pegando una pulida. Entonces, vamos a ver unas tomas así bien chuzas de todo lo que le estamos haciendo y... Y no. Pues eso es todo. Entonces, nos vemos por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Vamos a ver unas super tomas épicas para que vean el resultado de cómo quedó. Creo que eso es todo por hoy. Entonces, nos vemos en la próxima. ¡Pura vida, gente! ¡Gracias! Música 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 Música